Sonó de maravilla, veamos Veamos a ver Aquí está mi castillo Estoy en K39 Mis héroes Les presento a mis héroes La mayoría de ellos son Dorados Estos son héroes azules y verdes Llego hasta este Este es blanco Este es último Cinco Blancos O grises como Les quedan decir Les voy a presentar Mi poder de investigación Todos mis edificios ya están terminados en nivel 25 Terminada economía Es necesario terminar la economía Para desbloquear los veteranos Las T4 Aquí hasta el máximo Economía Vámonos por la rama de la guerra Si no terminas la economía No puedes desbloquear las T4 Todo el máximo Para conseguir esto La guerra La guerra Humanos También terminada El máximo El máximo Todo el máximo Enanos No la cumino Nivel de 7 8 Nivel de 6 7 5 Nivel de 5 4 4 Casi estos no No me interesa subirles al máximo Bueno sería Hasta el depósito máximo Lo subiría Al nivel 10 Enanos Enanos En Air Force Una partecita también Nivel 7 Nivel 6 6 Nivel 6 5 5 Esta si, necesito subirla todo a nivel 10, al top, bestias, esta es la drama mas cara y la mas demorosa, tarda siglos en terminado, si no estas en un buen greño y que tu greño se activo y no tienes cristales, complicado, al maximo me faltan estos 3 y espero que en este mes la termine, llegue al nivel 10, hasta aqui en la revolución de ataque de renunido y por ahí otra partecita, en espectros, astronomos y la nueva, la nueva investigación, investigación tecnologica, temas, un poco de nusidad, mis estadisticas, son muy bajas, por ahí vamos, vamos, vamos mejorandolo, mejorandolo poco a poco, un equipo de armaduras, me falta el equipo de armaduras, larguisimo, tengo unas cuantas piezas, no, no la tengo completa, asimismo, el ser de Dios de, Dios de la guerra, equipo de construcción, investigación, comercio, y asi, Mis gemas Algo Algo bajo Estazo de gemas Materiales azul De solo Runas Me falta bastante conseguir runas Y ponerlas todas al lado También escaso de runas También Un buen ataque Armarme bien Espero llegar A los 700 millones Un poquito de K39 Dreno de Gobernante Mis sitios favoritos Para recolectar recursos Un gremio muy Un gremio muy Hay pocos ataques Pero Se puede crecer Si un gremio que da Un gremio para crecer Tranquilo La mayoría de jugadores Casi no utilizan escudo Otro de mis sitios favoritos Para Recolectar recursos Un gremio muy Con En este lugar hay, hay bastante madera y piedra. Aquí, aquí es otro de mis sitios favoritos cuando necesito piedras. Estos castillos producen bastante comida, piedra, madera. Ahorita estoy cosechando en las minas. Todas mis minas en el Capitano de nivel 5. Las que están pintadas de azulita, esas son mis cosechas. Tengo nueve brigadas, ocho cosechando y una comerciando. Estos son mis recursos, los que están pintados de azulito, son los recursos obtenidos. 88 millones de euros, 467 de madera, 300 millones, 305 millones de piedra, un millón de comida. ¡Gracias por ver el video!